¡Bey! ¿Qué pedo mis Mexicans? Aquí de Mexican López, tu youtuber irrelevante favorito. Y esta vez estamos aquí en un gameplay, en un gameplay de Rainbow Six Age, la operación Outbreak. Para quien no sepa qué es la operación Outbreak, déjenles explico. ¿Han jugado Left 4 Dead? ¿Es el juego de zombies donde tienes que matar y hay infectados especiales? Pues lo mismo, pero en Rainbow Six Age y con gráficas mejores. Hoy lo que vamos a hacer es jugar una partida normal. Por cierto, una explicación breve para los que vieron el video anterior. Es en el que dije que me iba a retirar un momentito. Una pequeña explicación para que sepan más o menos cómo les estoy trayendo este video. Así que bueno, comencemos. Y bueno chicos, empezamos la partida. Como pueden ver, nada más nos dejan escoger a estos pequeños agentes. Si no me equivoco, estos dos son exclusivos de esta operación. Así que bueno, me voy a escoger al Doc con una P90. Él siempre confiable revolver. Un bote de humo y una granada de impacto. Y vamos a confirmar el equipamiento. Y 3, 2, 1, comenzamos esta pequeña operación. Sin duda esta operación apenas la jugué ayer y me encantó. Pese a que salió hace mucho, pues apenas la jugué. Y cómo decirlo, es como un sucesor espiritual de Left 4 Dead. Miren las cinemáticas. Igual tiene sus pequeños infectados especiales. Así que bueno, comenzamos. Tiene sus pequeñas misiones. Como por ejemplo, cargar. Hay una misión donde debes de salvaguardar a una doctora. Y sobre todo, los infectados son muy difíciles de matar. Yo les recomiendo que si juegan la operación en computador o donde sea, que lleven la arma secundaria. Yo ahorita la estoy jugando en Xbox One. Ok, atrás, atrás, atrás. Hay uno. Lo malo de esto es que, no sé si con quién ustedes jueguen. Pero si juegan con amigos, mucho mejor. Yo lo que he jugado, me dejan morir. O sea, digo, y yo no soy el mejor jugador del mundo. Así que muero casi siempre. Otra cosa que le agregaron a esta pequeña misión son las kills. Las muertes que le pueden ser los infectados por atrás. Si me dejan matar a uno por atrás, se los agradecería. Y sobre todo, los infectados especiales. Hay un jefe, es como una pequeña brujita. Que es bueno, es como... Miren, miren. Esta es una muerte. ¡No! Me la dejaron hacer. Bueno. Un jefe, es una pequeña brujita. Que es como una... Una medusa de Get Out of War. Es así. Y bueno... Los jefes aquí no son tan temibles. Les digo, si hablamos de jefes zombies... Obviamente se te va a venir a la cabeza el tank, ¿no? De Left 4 Dead. Pero pues... ¡Oh, shit! Pero... ¡A ver! Les digo que son muy difíciles de matar. Ahorita supongo que nada más debemos de localizar las termitas. Y eso es todo. Hay misiones donde ya les dije que debemos escoltar a prisioneros. Para la cura. Y sobre todo, las oleadas de zombies aquí, a pesar de que estamos jugando en el modo normal, son increíbles. Son unas oleadas que la verdad no te las esperas. O sea, las oleadas de Left 4 Dead se quedan cortas a estas grandes oleadas. Sobre todo es porque los zombies son muy, pero muy difíciles de matar. Por ejemplo, cada vez que les disparas se le van poniendo puntos rojos en el cuerpo. Y a su vez haces que... No sé, como que te mentalices que ya lo mataste, pero del suelo se para y... Y eso. Pero pues bueno, vamos a tratar de buscar las... Las cargas. Y sobre todo, como es un modo de juego de Rainbow Sixage, podemos hacer cosas de este. Como poner barricadas, poner... Yo que sé, minas. Y esa clase de cosas. Y yo creo sin duda que es una muy mala idea que quiten la operación Outbreak. Porque sin duda a mí me está encantando y no soy el único al que le está encantando. Hay muchísimas más personas a las que les está encantando y... Ah, es por arriba. Qué tonto. Y sería una pena que la quitaran tan pronto. Sobre todo por la entretenida que es y por un nuevo modo de juego que le agrega. Oh, shit. ¡Ay! Eso, eso. Era otro punto de lo que les quería hablar. Los zombies de Left 4 Dead, como ustedes saben, sus movimientos sean especiales o no. Son muy lineales a la hora de hacer sus movimientos. Y estos no. Estos pueden brincar por las paredes y hacer lo que ellos quieran. Ah, y sobre todo los infectados especiales no es de que hayan muchos. Al contrario, son tres o cuatro. Sin contar los normales con los que nos topamos. Pero la verdad es que cumplen muy bien con su misión de asustar. Miren, ahí hay uno de esos que explotan. ¿Ven cómo las partes del cobro se le va poniendo rojo? Miren, miren, miren. Eso sería como un boomer. No sé, la verdad. Ok. Escucho zombies. Es por aquí. Es que no, no, no es mapas. Es lo que les estoy diciendo, si no. ¡Ey, uno! Esos explotan. Son como los boomers. Eh, ¿qué decía aquí? Ah, quién sabe. Localizar cargas termita. Pero, ¿dónde están las cargas termita? Ya fuimos por aquí. Estos son los zombies normales. Miren, les disparan. Y se empiezan a poner rojos. Y cuando piensan que están muertos, siguen vivos. Son los gruñones. Eh, creo que se llaman. Estos son los... Demoledores. Ok, son los demoledores. A ver si me dejan, si me dejan matarlos. Si me dejan matarlos. Hacer una instant kill. Déjame matarte, por favor. No, no me dejaron. ¡Oh, sí, sí, sí! Un poquito bugueado, pero se vio la animación, ¿no? De la muerte. Creo que es por ahí. Sí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Eh, aquí están, aquí están, aquí están las cargas termita. Cargas termita encontradas. Ve a la casa del paciente, sir. Acaben con ellos. Otra cosa bonita que... Eh, no se las quiero decir, pero es... Muy, eh, como... Distintiva del E4D. Sale igual al final de esta operación. Eh, nada más hay que terminarla y les enseñaré lo que es... Bueno, pues lo distintivo de esto. ¡Oh, shit! ¡Oh, me asustó, me asustó, me asustó! Me asustó, pero ven, ven, este es como un gigante. Se puede decir que es como un tank. Eh, pero... Estos son uno de esos infectados especiales raros. También se le tienen que disparar, el disparador. No sé, me recuerda a... Eh, no, me acuerdo cómo se llamaba. Goliat. Goliat de Evolve. También vamos a hacer gameplay de Evolve, chicos. No se preocupen. También los zombies aquí son muy molestos. A pesar de que se tardan mucho en matar, son muy ruidosos. Y no... Ay, 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 dale, dale, dale. Ya se murió. Miren, cuando piensas que se va a morir porque se cae en realidad, sigue vivo. Lo bueno de aquí es que siga al más tonto. Es que no se... Mueren, ven, ven. ¿Cómo no se mueren? Es a lo que me refería. Ok, ya tiraron a un compa. Ven, también una forma muy curiosa de estos es que roen las cosas. Ahí está. Rehivio. ¡Oh, shit! Ok, se puso lo que se puso lo que se puso, loco. ¡No, no, 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 no! ¡Uf, uf, uf! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ah! Es que no puedo curar. Ok, voy a curar ese me. No sé si tenga poca vida. Yo tengo uno de vida. Tengo uno de vida. Tengo uno de vida. Estoy muertísimo. Ahí tuve que da vida. No, ya no hay vida. Ya no hay vida ahí. Eh, ya mataron al gigante. ¡No! También no lo matan. Ah, no, 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 no. Listo. ¡Oh, shit! ¡No, no, no, no! ¡No me sigas, no me sigas, no me sigas! ¡Ah! ¡Me da miedo, me da miedo, me da miedo, me da miedo! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! También, también las embestidas que haces son como que muy... ¡Vámonos! No creo que pueda subir. Bueno, si no sube, ahí tiene una... Gigante. Ok, aquí vienen muchos. No sé por qué no muere. ¡Muere! Aquí ya le está saliendo humo. ¿Eso es algo bueno o malo? ¿Quién sabe? Aquí es donde estaba la munición, por fin. Ahí está. Voy a tratar de usar las granadas de impacto de estas extrañas. Eh, ¿sirvió? Creo que no. Ya está súper abierto, men. ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! No puede ser, no puede ser. No, tengo tres de vida. Estoy muriendo. Eh, revívela, 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 revívela. ¡No, no, la academia! ¡Uf! Ven cómo es muy molesto, es muy extraño y a la vez da miedo. Ya no tengo, ya no tengo munición de la pistola de esta. ¡Está, está! Ya está siguiendo a nuestro compañero. Vamos, vamos. Ah, ok. Despejar la zona de hostiles. Creo que primero vamos a matar al gigantón este de aquí. ¡Era broma, men! ¡Era broma! ¡Oh, shit! Ya, 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 ya tiene la espalda súper abierta. ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Me salvé? Creo que no, quién sabe. Ok, cegadora. Ya lo maté, lo matamos, lo matamos, lo matamos. ¡No me hagas nada! ¡No! ¡No! ¡No, me hizo algo, me hizo algo! ¡Revívenme, Plox! ¡Revívenme! ¡No hay nadie cerca! ¡Es tú, revívenme! ¡Tiberas 17! ¡Tiberías! ¡Tiberías 17! ¡Revívenme, porfa! ¿Cómo estás? ¿También estás muerto? ¡Hasta que me revives! ¡Muchas gracias, compañeringa! ¡Listo! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Porfa, porfa, no! ¡No, es que apenas le haces daño y se vuelta por ti! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué haces ahí? ¿Ven cómo haces esas embestidas? Parece lento, pero no ¡Te engaña, te engaña, te engaña! ¡Quítate de aquí! ¡Uf! Ok, 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 ya mero, ya mero, ya mero ¡Ya muérete! No puede ser que uno se muera ¡Oh, shit! ¡Vueltate, compi! ¡Vueltate, compa! ¡Oh, auxilio! Y luego aventaron granada ¿Quién sabe qué decía ahí? ¡Revívenme, revívenme, Tiberanía 17! ¡Revívenme! Voy a tener el hemorragia ¿Y el otro qué es hasta allá? ¡Tiberanía 17, revívenme! ¿Qué hace el otro hasta allá? ¿Me voy a morir? ¡Revívenme! ¿Es que ninguno de los dos puede revivirme? Ah, ya vi por qué Este men está arriba de mí Con razón Me voy a morir, chicos Me estoy muriendo ¡Revívenme, Tiberanía 17! ¡Uf, Tiberanía, me ha salvado la vida! Listo ¡Ya lo matamos, por fin! Se deshizo ¿Ya de aquí qué sigue? Ok, ir a la casa del paciente ¡Oh, shit! Lo que íbamos de ir allá Donde dice cerrar Vamos acá ¿Qué es lo que es? Rellenar suministros Ah, ya, ya me dan también para curar Eso es bueno Vengan todos Y nada más Cuestión de que entren todos Y cerrar Listo Y nada más aquí se abre Ok La verdad no sé mucho de la historia de esta misión Pero es algo así como que Obviamente una pandemia de infectados Ok No, 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 Nelson Y sobre todo Algo que también molesta a estos zombies Es El daño que hacen Porque si te causan bastante daño Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos No sé si sea el punto final Y sobre todo Hay como por pasos Las misiones son por pasos Por ejemplo Ahorita que lleguemos Se acaba la misión No, 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 no No es como le fordete a estas pantallas de cargas Así Pero en Rainbow Es algo bonito Que hayan implementado más cosas Aparte del clásico competitivo En el clásico modo del juego Hay que cortar el suministro eléctrico Ok ¿Qué debemos de cortar? ¿Aquí? Bueno Lo bueno que estaba cerquita Oh shit ¿Demoledores? ¿Qué son los demoledores? Despejen la zona Esos son los demoledores Ok Oh shit Me llenaron de baba Esa es la que les decía Que era como Una medusa de God of War Nomás no se me... Ay, me tiraron Yo me revivo, chicos Listo ¿Ya lo matamos? Perfecto Entra en la casa El paciente cero Vámonos ¿Qué es esto? Suministros Perfecto ¿De aquí por dónde es? Mira un cactus Que se deshace Físicas de cactus, chicos Si en tu juego No se deshacen los cactus No es juego Lo rompemos ¿O qué hongo? Ah, esa sí Despejar la casa de enemigos Toda esta Oh, pues sí Que está llena de enemigos Es lo bueno Estas granaditas Miren Luego están como estos Que parecen normales Pero en realidad son Están camuflados Ven Estas kills son las que me encantan Que las añadieran Espero que el modo de juego En realidad se quede Ponen la carga ¿Cuál carga? Poner acá La ponemos Ok, ponemos la carga Manténganse alerta Van a necesitar tiempo Para poder atravesar Todo ese acero Y ya, ¿cómo lo aprendo? ¿Cómo lo aprendemos? No, más infectados No Proteger, carga, termita ¿Cuánto tardas tú? ¿Están entrando por aquí? Porque estoy solito Nadie aquí A mi lado Oh, shit Si hay gente a mi lado Vamos a No se puede poner Una de estas Para topar Ok, pues ya tenemos Un agujero ahí, chicos ¡Oh, Dios! Hay un agujero ahí ¿Por qué no entran por ahí En vez de andar rompiendo Mis barricadas? ¡Oh, no! Ah, estos me molestan Los que explotan Barricada, boys Let's go Llámelo, llámelo, llámelo ¿Otra vez ustedes? ¿Qué no entienden? ¿Qué no? Respóndenme ¿Qué no entienden? ¡No, no, no! Ya era prueba ¡Sí, pasen, sí, pasen! Ok Oh, shit ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Ven, esa kill está bonita ¡Ah, lo que sé! Ok, ok, ok Eh, perfecto ¿Quién más sigue? Muere ¡No, no, no, no! ¡Ah, me molesta que me ataquen así! Miren, otra de estas brujas extrañas Es como la que los llama Es como una witch Son como esos bichitos ¡Ah, no! ¡Qué mal! Ok, me voy a curar, me voy a curar ¿Necesitas algo? El milagro de la medicina moderna Oh, no Ok, lista para seguir Ok, se escuchó como algo Que no quiero oír Escucho como a ti Voy a tratar de matarla Ok, fue malidad Fue malísima idea ¡Vámonos! Ya me quedan bien poquitas balas ¿Dónde puedo poner? Aquí Esto es para granadas Listo Oh, son muchos ¡Oh, no, no, no! Men, esas clases de kills Me encantan Ok, ¿quién más sigue? ¿Ya puedo pasar? ¿Ya puedo pasar? ¡Nelson! Estoy hostiles Oh, bueno, ya me quito Oh, shit Rumpieron acá Kyongo ¿Cuándo más Hostiles hay? Ni que hubieran muchos Nada más ese Que está corriendo Ah, es que debemos matar Esa ¿También no te mueres? ¡No voy a invocar Más de sus hijos! ¡No invoques Más de tus hijos! ¡Ah! Oh, shit No, no, no Me echó de su baba Me echó Popo No puede ser No me escupas A mí no me escupas Oh, shit Listo No puede ser que Tú no te mueras Hasta que llegan A ayudarme Gracias Alguien se murió Aquí atrás Tiberias Nos volvemos a ver Ya, listo Vivite y coleando Aquí ya se acabó Ya, ya se acabó Ok Los dos están muertos Los dos están muertos No puedo perder No, ahora No, no, no Nelson 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 Vamos, vamos rápido Reviva Tiberias El otro ¿El otro dónde está? ¿El otro dónde está? ¡Eh! Nos falta uno Nos falta uno Nos falta uno No, 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 no Aquí estás, aquí estás Ya mátala Ya mátala No, 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 no te mueres Tú no más Te vamos a curar Pero déjanos ganar Ok Mira Muerte, órale Se murió uno Y en la siguiente zona Nada más deja Recargo Unos ¿Cómo reviviste tú, loco? Y terminamos, chicos La primera etapa De esto Y pues ahí Desiniciar No sé qué ¡Oh, no! ¡Tuna otra vez! No puede ser No puede ser Ya muéranse No te puedes morir Escucho cosas Atrás de mí ¡Hola! ¿Qué haces, carnal? ¿Son generadores? ¿Para qué generadores En estas zonitas de aquí? Ok Allí hay para Bombas y eso Yo la quiero activar Déjenmela activar Porfa Entonces ya nada Ya muéranse A ver quién los cura Ya viene el enemigo Mantengan la posición Hasta que la grúa Abre el camino Maten a todos Los hostiles ¿Y eso qué hace? ¡Eh, tú, baja, men! ¿Cómo salió volando, men? Ok, ya no tengo Muerte Toma, toma, toma Toma No vi lo que hice ¿Cuántos quedan? Muerte Otro vivo más Lo curioso es que no son como zombies Son como O sea, son como porcospines humanos Va a agarrar granadas Por eso sale otra Gusano, esa gigante ¿Ya estás muerto? Ya, ya está muerto Ok, un minuto Para que avance una grúa Pues son como Tres metros No manches, frale ¡Oh, shit! ¿Qué pasó? ¡Holi! ¡Holi! Ok, reiniciamos el generador ¿Cuál generador? ¡Bajen de ahí! ¡Oh! ¿Están escuchando eso? Eso no lo escucho para nada bien ¡Oh, shit! ¡No, otra vez! ¿Qué no te dije que Volías feo? ¡Vete para allá! ¿Por qué no se mueren? ¡Ay, no! Volví a aparecer ¡Tú muertes! ¡Hueles feo! ¡Hueles feo! ¡Hueles a pipí! ¡Ah, no! Ok, no veo nada ¡No veo negro! ¡Veo oscuro! ¡Listo, listo, listo! ¡Déjame, déjame! ¡No! ¡No! Voy a ir a curarme acá ¡Para eso están! ¡A ver, espérate, espérate! ¡Ahí está! ¡Ja, ja! ¡Esta pistola me encanta! Ojalá así fuera en la vida real Que fueras un doctor Y te dispararan una de esas ¡Oh, shit! ¡Desde cuando hay percos pinos gigantes! ¿Otra vez? ¡Sú vueles! ¡Oh, shit! ¡Son muchos, Nelson! ¡Váyanse de aquí! ¡Ja, ja! ¿Por qué no mueres? A ver, la voy a tratar de acuchillar ¡Lárgate de aquí! ¡Ah! ¡No! ¿Cuántos le quedan? Pasa por allí ¡Ahora le vueles feo! Ok ¿Cuántos quedan? ¡Oh, shit, bros! Me voy a curar No, ahí están Mientras no llegue otro Perro gigante de esos No hay problema No, ahí están A ver Creo que tú y yo tenemos Asuntos pendientes, gusano Feo, extraño Que vueles feo A ver, a mí no me estés escupiendo Y la gusana Es extraña ¡Vámonos, boys! A ver ¿Ya se acabaron las granadas de allá? ¡Ah, no, no! ¡No, no! ¡Fuerzas! ¡Aprovecha el bujo! ¡Ah, fuerzas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Creo que voy a ir por granadas, men ¿A qué tan difícil era abrir esto? ¡Vámonos, boys! ¿De aquí para dónde? ¡Uf, men! Por eso hay que Trapear tu cuarto Trapear tu cuarto ¡Trapé en tu cuarto, chicos! ¡Hola, buenas! Somos los de Coppel Venimos a cobrar Somos los de Coppel Venimos a cobrar ¿Qué es esto? ¡Oh, shit! Vamos para arriba Ahí le ponemos Como un Marcapasos Listo, boys Ahora aquí ¿Qué hongo? ¡Uf, cientos! Eso no me inspiró Mucha confianza Hola ¡Vete de ahí! ¡Aléjate de aquí! ¡Hueles a Popó! ¡Eh, aléjate! ¡Feo! ¡Popó! ¡Extraño! ¡Cosa! ¿Hay que poner una barricada O algo ¡Hueles a la primera carga! ¡Protejan las otras dos! ¡Hazte por ahí! ¡Órale! ¡Oh! Bueno, pues protegemos esa Vamos, vamos, boys Llegamos por la ayuda ¡Atenes! ¡Ah! ¡No toques mi carga! ¡Nadie toca a mi carga! Uy, shit Nomás no se mueren Oh, shit No, 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 ataques, ataques, ataques Pero ya Pero protejan aquí, que los están Mordiendo, los están pellizcando No importa, vengo Voy a agarrar munición, ahí protejan Hasta por allá, móvete Oh, shit Me estaba rascando la espalda No No puede ser Oli Estás bien Feo Volver a intentarlo Vamos a volver a intentarlo No podemos perder así No, no, no ¿Por qué nadie votó para volver a intentarlo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, por favor Que si... No, por qué No, demonios Y bueno chicos Pues así es como perdí a mis amigos Salud 3 Y bueno chicos Espero que les haya gustado este pequeño gameplay Ya saben Íbamos a ganar Pero nos sacaron nuestros amigos malos Si les gustó Recuerden dejar su licazo Grandotote con sombrero y bigote Subo, suscribirse a este canal Y activar la campanita Para no perderte ningún nuevo video Y si no son mexicanos Ya lo son Subo, suscribirse a este canal